Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir las nuevas cajas de edición limitada a ver si tenemos más suerte que ayer. Pero antes como siempre os recuerdo como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la página y además a los sorteados para depositantes que cuando estoy grabando este video a día viernes solo tengo uno, el mega sorteo del mes para depositante de 60$ en los últimos 30 días, tenéis tiempo para participar. Pero chicos y chicas pondré más a lo largo de estos días, ¿vale? Como siempre código black totalmente obligatorio, costa un 10% extra en vuestro depósito, 50 centavos totalmente gratis y las formas de pago que tenéis en pantalla. Así que dicho esto vamos al lío, nuevas cajas, haremos como siempre apertura individual, luego haremos batalla, de hecho quiero hacer como una competición contra estas cajas a ver que tal va. Caja de 5,35, veo que hay muchas locuras pero también veo que los porcentajes de hemorragia es bastante alto, así que vamos a ver, esta caja por cierto luego me ha recordado al de mi canal, bastante parecido. Veo la P90, es el único arma que nos ha dado que valga más que la caja. Empezamos tiesos de momento, vamos a ver al segundo intento, esta Royal Paladin debería darnos algo de dinerito, 26 y 17. Vale, segunda tirada bastante más interesante, nos ha doblado, ok. Vamos a la tercera tirada, a ver si nos sorprende, bueno, yo creo que guay, ¿no? Bien, ok, esta caja, nada mal, Nevermore se llama, vale, el resto lo voy a mantener. Turno de la Green Machine, 11 dólares cada una y esa es una caja, wow, esta es una caja de mucho riesgo, mucho beneficio, fijaros. 21% en 4 armas, esto con el resto serán un 85% de perder y un 15% entonces a ganar. Caja complicada de sacar algo rentable, vamos a ver si lo conseguimos, la Player 2 debería 51 pavos. Pues hemos tenido suerte, es que es un 15%, eh. O sea, si abres una y te toca una de esas de puta madre, pero es que si no te llevas un pavo. Es que fijaros ahora, ahora es estampada, 10 pavos, qué ridículo. Guau, caja complicada, cuidado con ella, vale, cuidado con ella. Vamos a ver, uff, caja, como digo, para los más aventureros. Ok, turno de la última y ya nos vamos a, eh, joder tío, es que me recuerda tanto a mi lobo. Guau, joder, ¿puedo modificar mi lobo? Está guapísimo, eh. Bueno, en fin, 25 dólares cada una, vamos a ver por aquí, 12, 12, 10, caja que vemos también que tiene muchos porcentajes de más del 10% y a partir de ahí remamos. Creo que esa es más factible ganar, pero más cara, claro, vamos a ver lo que ocurre. Vale, 25 pavos cada una, esto es una aberración. Bueno, 68, vamos a ver qué nos ha dado las Factory New, ok, nos ha hecho ganar esas. Eh, uff, vale, vamos a ver la segunda tirada, a ver si acompaña más. Creo que esto es una estampada de la hostia, 44 pavos. Pues la peor va a ser la más cara. Estoy flipando. Sí, la peor es la más cara, o sea, no hemos ganado ni, bueno, esta de aquí, vale. Hemos ganado en una caja de 15, guau, complicada, complicada. Vamos a ver si en batallas de caja funciona mejor, ¿vale? Eh, guau, tengo miedo después de lo de ayer, eh. Voy a poner modo underdog porque veo que no se está aportando 471 pavos. Guau, yo creo que me he flipado, eh, las cosas como son. Vale, son 22 cajas, batalla top, chicos y chicas, modo underdog a 4 personas. Y ahí me toca el everbestia. ¿Por qué empezamos así? ¡No! Tío, hostias, lo de los guantes de ayer me ha dejado traumado, eh. Es que os juro, guau, es que fue muy duro, eh. O sea, fue la mayor hostia de mi vida. Eh, vale, bueno, a ese le ha tocado un AK, remonta. Necesitamos que el segundo espabile, Tom. Espero que te lleves algo, pero creo que está bastante claro, perdonad, que la Nevermore es la caja que más compensa de las limitadas ahora mismo, eh. Fijaros lo que le da, tío, 17 y 19. Una caja de 5 pavos, eh. O sea, Green Machine, caja de... Bueno, esta era la de mucho riesgo, mucho beneficio, si no me equivoco, ¿no? 14 pavos, lleva el colega Tom. A ver si espabila, corte... Bueno, ese le ha tocado un AK de 61, eh. ¿Ok? 61 pavos. Joder. ¡Hola! ¿Qué? Hostias. ¿Pero qué es esta caja? ¡De la nada! ¿Qué es esto? Bueno, yo ya me pongo recto. Eh, inesperado totalmente lo que estamos viendo aquí. La welfare me da a mí, tío. ¡Hola! 166 pavos. ¡No! Ya estoy fuera, ¿no? Bueno, la... La tiburón, esa vale bastante. Joder, les saco 100 pavos a esos, tú. Necesito que remonten, eh. Necesito que remonten, pero vamos. El Tom se está animando un poquito. Vamos, Cyber. Buah. La cosa pinta chunga para ganar, eh. O sea, el modern underdog porque el... La neo-noir, interesante. Vale, ese ya está parejo. Cyber espabila, cabrón. Cyber espabila, tío. La France Miss siempre ha estado 27 pavos. Fuck. Estamos muy jodidos. La Serpo es la única caja que nos puede hacer, yo creo, ganar, eh. Es una caja de 95 dólares, pero es que es dar pelotazo al de... Al Tom y al otro. Preferiría... Que Tom ahora espabilase un poco. Pero esto pinta muy chungo, eh. Pero qué barbaridad, a ver. Batalla para ver si han merecido la pena o no las nuevas cajas. Diría que... Joder, sorprendido. Menos con la de 25 pavos. Creo que con las otras muy sorprendido. Serpo, por favor. Enchúfales, tío. A mí no, eh. No ha enchufado una mierda, tío. La caja esta de 95 pavos es terrible. Necesito que enchufen a Tom y a Fiber. No. Nos vamos al pozo, chavales. Nada mal. 1.900 pavos en una batalla que supuestamente debería haber dado 1.600, 1.700. Bastante guay. Nos quedan 320. Voy a hacer una última batalla. Parece ser que esta no es la semana. Después del megavídeo de la hostia. Esta no es la semana. Así que lo que voy a hacer es esto, chicos. Última batalla. No, no voy a vender nada. A 12, 4 jugadores. Y voy a poner en modo clásico. Vamos a ver. La de antes hubiera dado exactamente igual lo que hubiéramos hecho. Vamos a ver si Knife Mare. El diseño es una locura, eh. O sea, quien haga los diseños, chapó. Vale. Bueno, le han enchufado 111 pavos. Pues al final del underdog, eh. Joder, qué día llevo, tío. Qué día llevo, loco. Venga, va. Por favor, dame una alegría. Nos queda actualizar algunas cositas que tenemos. Pero Wildfire, ojito, que está en la de 100 pavos. Perfecto. Hemos remontado, va. Ahora hay que mantenerlo. Son 12 cajas. Son muchas cajas. Como toco un cuchillo, estamos tonetes. Sacamos 50 pavos al segundo. Eso me gusta. Pero el problema aquí, yo creo, Neonuar. Interesante. Vamos a ver. 39 pavos, 70, 72. Me cago en la puta de oros. Aquí yo creo que sabéis en lo que se va a decidir. La tiburón está tocando mucho en esta caja, eh. Yo creo que se va a decidir, chicos y chicas, en... Que le toque un cuchillo. O sea... ¡Huelo a cuchillo! A ver. Vale, hemos sacado ventaja para que el otro no nos remonte. Dejen una caja de 25 pavos. Que te den estas mierdas pica, eh. ¡Pua! Batalla en teoría que te debería dar unos 1.200 dólares. Y estamos bastante lejos, Té, eh. Estamos bastante, bastante lejos. La plano caóticos ahí. Nos remontan un poquito. 90 dólares, Uli. Venga, por favor. Al menos la última, tío. Al menos la última. Vale, sacamos. Debería pasar una catombe, ¿no? Viendo lo que ha dado esta caja, chicos. Ganamos. Menos mal que hemos ganado la última. Hemos empezado, si no me equivoco, con 1.500 pavos. Y tenemos... 1.500. O sea, nos hemos quedado exactamente igual. Ok. Voy a hacer un contrato. Que hace mucho que no hago. Y vamos a ver lo que ocurre. Buah, es que tengo muchas cosas, eh. Bueno, voy a hacer varios contratos, de hecho. Venga, va. Primer contrato, chicos y chicas, de 200 dólares. A ver qué esquino está. 3, 2, 1. Bien. Empezamos bien. Ok. Nos ha hecho ganar dinero el primer contrato. Vale, ahora vamos con el segundo. Vale, ya tenemos casi 200 pavos. Vale, 331 dólares. Vamos a ver qué nos da. 3, 2, 1. Y, visto lo que me acaba de tocar, último contrato que voy a hacer de 500 dólares. Y con esto me despido. 3, 2, 1. Bueno, bueno, bueno. No sé. Este le guardaré para sorteo. A lo mejor tenéis uno nuevo y el resto actualizadé yo fuera de cámara. Para, para, poneros algo rico. Y con esto, chicos y chicas, me despido. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.